Hola, hola mis amigos de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Código Verónica. Bueno, y ahora sí, vamos a hacer esto. Ya, a ver, recordad lo que tenemos, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos chicos? Por favor, a ver, tenemos esto, tenemos esto, muy bien, y nada más, ya. A ver, a ver, ahora sí, vamos llevándonos, a ver, ¿qué tenemos que llevar? A ver, no, solo tenemos que dejar esto, a ver, dejar esto también, sí. Dejar esto, no, nada más, ya. Ahora sí, muy bien, vamos por aquí. Vamos a salir totalmente de todo, ya. Vamos a coger nuestra primera pista, vamos a coger también una planta. Eso sí tenemos que tener bastante, bastante paciencia. Porque vamos a recoger las pistolitas que tiene, que tiene Steve. Steve, y aquí vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a tener que hacer algo, chicos. A ver, ya pues, ¿qué fue? Muy bien, excelente. Ya, ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien, aquí cogemos la primera pista. Ya. Muy bien. Bueno, lo que yo sé hacer aquí normalmente es dejar esta primera, el primer medallón. Porque así me ahorro, bueno, que vamos a llevarnos, ya. Vamos a llevárnoslo. Pero, aunque no le recomiendo. Porque nos va a faltar espacio, chicos. Así que, a la primera oportunidad que tenemos que poner los tres mediaciones, solamente vamos a poner el uno. Y el otro, así nomás, ya. Muy bien, cogemos esto, cogemos el mapation. Muy bien. Y démon. Démonos, démonos, chicos. Démonos aquí. Es cierto. La... Ey, ¿por qué no coge? Pero viene ese pequeño rodón. Ahora sí. Bueno, aquí necesito unas 20 vueltas, solamente para que emerge el submarino. Y nos vamos justamente por ahí, ¿no? Excelente. Ahora sí, pues. Muy bien. Viste, yo acabé de grabar el segundo video. Y créanme, chicos. Como no estoy editando yo los videos. Eh, no sé. Me están saliendo como... Como que se estuviera... Eh... Estática. No sé si me entienden, ¿no? O sea, yo estoy viendo normal la pantalla. Pero en el rato de grabar, está más oscuro. Está, no sé. Madre, por eso es que... Quiero mejorarle más estos videos, ¿sabes? Muchos están subiendo 60 FPS, ¿saben? Yo no soy igual a ellos. Pues... Yo voy a hacer lo mío. ¿Sí? Como sea que salga, tío. Pero eso sí, para darles una mayor cobertura, que es lo que se puede hacer, ¿ya? A ver, nos vamos a quedar hasta la siguiente parte de las pistolas. Ya, cogemos las pistolas y antes de irlas para la mansión, ahí grabamos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Ya, ahora sí. En la primera oportunidad que tenemos que hacer aquí por el merallón, lo ponemos, ¿ya? Eso, aquí yo siempre sé poner esto porque después me va a hacer una falta. Una falta, pero tremenda. Los pasos y todo eso. Sí, mira. ¿Y esto, carajo? Muy bien. Muy bien. Excelente. Encuepucha, mangos. Me olvidé la... La fosforation. Por favor, por favor, por favor. Excelente. Excelente. ¿No? Ay, mierda. A ver. Me quito con esto y nos vemos. ¡Nos vemos! Nos vemos, chicos. A ver. Nos vamos ahora a... A ver, ¿dónde? Ah, sí, a coger la tarjeta, chicos. Nos vamos a coger la tarjeta. Muchas cosas. Ay, mierda. Muchas cosas aquí, ¿sabes? ¡Wow! Concha madre. Casito me... Me ataca. Vamos a ver. En serio, yo acabé de grabar la segunda parte, pero... Salió demasiado, demasiado oscuro. Yo no sé por qué salió tan oscuro. Pero salió oscuro. Salió oscuro, ¿sabes? A ver. Después de eso, díganme, por favor, en los comentarios qué quieren que juego. O sea, claro, después de jugar esta saga, vamos a ver qué... Qué juego quieren ustedes, pues, chicos. ¿Está bien? ¿Qué juego querrán? ¿Qué juego quieren? Pues... Ahora ustedes me van a decir esto, ¿ya? Bien, coles. Bien, coles. Ajá, 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 ajá. Así, pues. Aquí yo lo hacemos... Bueno, en 3 y en 4, este movimiento de las pinzas tiene 3 movimientos. 3 movimientos y en esta solamente tiene 2 movimientos. Que hagan mal un movimiento, chao. Aunque igual aquí se puede repetir, en 3 y en 4 no se puede. Sí. Vámonos. Después que ya tengamos todo lo que es la... Para irnos a dejar los medallones. Ahí sí tenemos que dejarle el termostato. Bueno, el termostato al... A nuestro mejor amigo, el carcelero. A ver. Porque si no... A ver, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Todos a mí. Vamos a ir. Ya Ya nada más tuve que ahorrar Lo más posible de vale Uy, uy, uy Está más bajo aquí ¿Por qué? A ver, ¿qué tarjeta es? Excelente En esto ya tenemos Listo, pucha A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Vamos haciendo todo Ojalá no me agarre ese muerto Porque siempre me sabe O sea, me sabe como que atacar Y... Concha la madre A ver, ¿dónde está este? ¿Dónde está este? Y por suerte los murciégalos No vienen para acá Murciégalos ¡Mulciélagos! Vamos a ver ya ¿Cómo es que nos va a hacer esto? ¡Mierda! ¡Ay, puepucha! ¡Qué bruto! Díganme también si es que quieren directos Si no quieren directos Eso quiero saber de ustedes No sé, también quiero jugar Mario 64 Star Fox 64 Mario Kart También quiero jugar Pero el 64 Obviamente Hasta tener aquí Los mil suscriptores Chicos ¡Ah! Los mil suscriptores Los mil Para tener ya la pestaña De comunidad Suscríbanse a mi otro canal Chicos En los comentarios Y en la descripción De este video Va a estar los El link Que les va a redirigir Por favor chicos Por favor Eso sí Suscríbanse 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 ¡Ajá! ¡Ya! ¡Excelente! Bueno, vamos ahora sí A irnos con el gusanote ¡Gusanote! ¡El gusanote! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ahí ve! ¡Ahí está! ¡Veinte vueltas! ¡Solamente para irse a chacito! ¡No me voy! ¡Ahí está! ¡Diez vueltas para abrazar la puerta! ¡Y diez vueltas para moverse! ¡Nomás de la plataforma! ¡Ay caramba! ¡Estas son como veinte vueltas! ¿Digo yo? Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Aquí tenemos que ahorrar Bastantes balas chicos Bastantes balas Vamos a tener que irnos así De una sola Conectando mi celular Voy a echar caso ¡Mierda! Yo no sé por qué Este me agarró ¡Yay! ¿Dónde se? Oye 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 ¿Esto qué? ¿Esto dónde estaba pasando aquí? Este me lo grababa pasar Pero limpiamente limpio Ya bueno Aquí ya saben La animación del ¿Cómo se llama este? Ya A la salida Ya cogemos Los demás Las demás flechas Que están encima del tanque En la entrada de esta De esta De esta A la entrada de ¿Cómo es? Bueno Dónde está la entrada del tanque Y nada Ahí sí Para hasta ahorrar Un poquito de tiempo ¿Sabes? Un poquito de tiempo En el otro me salió Como 40 minutos Esta vez quiero que A veces que le saco un 37 Aunque sea A ver Ay caramba Pues chicos ¿Qué fue? ¿Qué fue? Desde 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 console Estoy yo Nada desde PC Muy Muy bien ¿Por qué? A ver Yo estoy lleno de la puerta Y me sale otra cosa Para 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 investigar ¿No? Ay caramba A ver Ahora sí Ya Bien Bueno aquí Solamente hay A ver Es El mapa Sí Tengo que coger El mapa ¿Sabes? Tengo que coger El mapa Tengo que coger La planta Tengo que coger Los Las otras cosas También Y hubiera Cómo Coger Ya Las Y hubiera Cómo coger Balas infinitas Con esto Hasta 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 Chistera No me tiraría Vamos ahí Sinceramente Ay joder ¿Qué pasa Con esta cosa Caramba No controles El control El control Esto Otro control También tengo yo Pero este está Está medio Medio cascarrabias Este control Ahora sí Medio cascarrabias Este control Vamos ahí A ver Ya cogimos Lo de aquí Ya cogimos Lo de aquí ¿Verdad? Sí Ya cogimos Todo Ahora sí Vamos a coger Lo de acá Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Ya Muy bien Muy bien Uy fue pucha Vente Eso es Más balas Quiero más balas Quiero más balas Más balas Más balas Más balas Bueno ustedes dirán ¿Por qué no voy a entrar ahí? Porque en realidad No sirve de nada O sea Solamente están dos muertitos Ahí está Ahí está un controlador Que igual no va a funcionar Solamente con Chris Va a funcionar eso Nada más Nada más ¿Sí? Solo por eso digo Nada más A ver Y ahora sí Vámonos Para acá A derrotar al primerito ¿Qué es eso? Ya Aquí no voy a estar tan perfect Tan perfect Pero Algo va a suceder aquí Algo bien Dándome Va a suceder aquí Y muero Muero ¿Sobran disculpas? No me tengo Me tengo El objetivo de gameplay Es que no mueran No mueran Mierda Me pucha Cacito Cacito Cachito Carajo Cachito Carajo Cacito 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 Nos morimos A ver Aquí son dos balitas Muy bien Aquí está La plantita Ya Pero aquí voy a llevar Dos plantas Chicos ¿Por qué dos plantas? Porque sí Porque sí Sí chicos Tengo que llevar dos plantas Porque este En sí Me va a matar Me va a matar Bien feo A ver Llevaré dos plantas A ver Dejo esta Dejo esta Dejo esto Muy bien Nada más Ahora sí A ver Llevaré dos plantas La una Y la dos Coge Agacha Agáchate Carajo Agáchate Así que subí de corazón Y pues De más De más Pues Ya Ahora sí Ya Aquí solamente es que Solamente es que Ah Claro Solamente la hablada Y que parece llena La risa parece llena ¿No? Así Algo así Algo así Algo así Muy mal imitado Chicos Muy mal imitado Excelente Bueno 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 A ver Solamente Qué bien Ya pues Ay caramba Yo no sé por qué Yo no sé por qué Esto es así Ay caramba Ya muy bien Y Vamos a ver aquí A ver Primero Ey Y ahora sí Ya No muere Ni alcohéres Estoy herido Ya estoy herido Digo herida Ya Así Ya pues Ya hice por acá Ya la maté Ahora sí Qué bestia Qué bestia Pero bien tardado esto Ya muy bien Aquí entra El Matrix Nada más Solamente diré El Matrix El Matrix A ver Ya Ya Ahora sí Vamos a ver La ricura de armas Que tenemos No aquí ya Para qué Para qué pues Para qué Solamente para decir ¿Sabes qué? Estamos listos Y blum blum Ya está Y ya nos vamos Con esteve Esteve Digo esteve Uy huepulla Huepulla Eso es huevo ¿no? Eso sí huevo ¿no? Huevo bueno esto Bueno aquí tenemos que conseguir Las dos armas de Muy bien Muy bien Excelente Excelente Ya Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí nos vamos A ir al segundo piso Se caen de nuevo Al primero Comienza la llorada Y eso Nos falta hacer bastantes Cosas chicos Bastantes Nos toca hacer aquí Pero quiero dejar O sea antes de entrar A la mansión Y pido hacer esto ¿Está bien? Así Eso es Aquí vamos a saltar Porque bueno En el otro juego Aunque mal grabó Pero tuve que subir Porque tengo que subir El video Momentos épicos Aquí La escena más triste Que es Yo no sé Por qué también Mi pantalla Se vuelve así Ya Bueno aquí está De De llorada Ya porque Le remató al papá O sea Le remató ¿no? Le remató Así nomás Ya A ver Aquí tengo que Matarle yo A los Los peritos No, no No tengo que matar A los peritos Todavía no Ahora sí A ver aquí Me voy A los ascensores Tengo que coger La primera puerta Que yo encuentre Y antes de irme La primera puerta Excelente Vamos a coger Vamos a coger esto Vamos a coger el escudo Aquí ya Para Para irnos Donde nos disparó Este Asfor ¿Sí? Ahí mismo vamos Y después tenemos que coger Este puto cuadro El que está aquí ¿No? Eso que no me gusta ¡No me gusta! No me gusta No me gusta No me gusta Coger este cuadro Joder A ver Ahora sí Ajá Ajá ¿Dónde más? A ver Uy guapucha Ahora sí Nos vamos de una sola A esa puerta Nos vamos aquí al A coger la Bueno A coger esto Ey Ey hijito Vamos por acá Hijita Hijita Ahora sí Muy bien No Ya Ya hijitos Upa Miércoles Ya Ahora sí pues Vamos a ver cuánto daño recibí Cuánto daño recibiría Ay miércoles ¿Pero saben qué? Me falta esto A ver Ahora sí Ahora sí pues Ya que tenemos esto Vamos regresándonos Eh Al complejo Sí Vamos a regresarnos Al complejo A ver Una vez Ay caramba Aquí está Aquí está esto Muy bien Excelente Muy bien Muy bien Como que entramos Chévere Como que entramos Muy bien Muy bien Muy bien Ya saben Lunes, miércoles y viernes Hago Gameplays ¿Sabes? Después de esto Claro que nos vamos A Resident 4 Claro que todo Lo que es Lo que es Hablado de Resident 4 Pues ya fue hablado ¿No? Todo que se tocó hablar Con Resident 4 Ya fue hablado Quisiera hacer Fortnite Pero es que Ay caramba La computadora No me da para eso Y quisiera también Eh Hacer esto Del Destiny 6 Pero igual la computadora No me da para hacer eso Ya Ahora sí Muy bien Ey Pero mirate Juepucha Pero Ay Pero se dieron cuenta Que es lo que yo estoy haciendo Se dieron cuenta Que es lo que estoy haciendo Ahora sí Muy bien Quiero entrar para coger Para utilizar la tarjeta Pero ¿Qué tarjeta? Si no tengo tarjeta Esa tarjeta necesito Sí, ya Más claro Ya Excelente Muy bien Y vamos a dejar Lo que no necesitamos Acá Porque más claro Aquí nos toca Hacer bastantes Cosas Y al último Tenemos que hacer eso Porque nos falta Todavía coger el cuadro Nos falta Bueno Nos falta mucho Nos falta mucho Ya Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ahora sí Tenemos que llevar Una planta Tenemos que sí Llevar una planta A ver Ya Acá vamos a coger esto Muy bien Vamos a hacer esto Nada más ¿No? Nada más Nada más Ah sí Una planta Una plantation A ver A ver ¿Qué es lo que nada más toca? No A ver No Ey La flecha La flecha La 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 ruedita esta Del Las flechas O el cursor Del Del control Están locos Bien Solamente presiona una vez Y se van dos veces Para abajo Ay caramba Ay caramba 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 Muy bien Excelente Tururum 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 Ay caramba Estoy un poco resfriado ¿Saben? Uy 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 Ahora sí La ruta más corta para esto Es que tenemos que irnos para acá A ver ¿Cuál más también tendríamos que coger? En teoría En teoría tendríamos que también entrar Donde se coge este del Bueno, ¿dónde que se coge esto? ¿Dónde que se coge esto? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? Concha nomás, este hombre me vomitó encima ¿Me vomitó? A ver A ver, ¿por qué? ¿Por qué aquí, chicos? A ver En teoría yo tendría que entrar acá Pero no lo voy a hacer Porque aquí va a estar muertitos Muertitos, muertitos Voy a estar aquí ¿Y por qué no voy a entrar al otro lado? Igual Más bien voy a deshacer balas En vez de estar ahorrando balas ¿Así que? Ahí le dejo esa cosa A ver, ya Ahí está Muy bien Aunque en teoría también tendría que yo llevar Solamente la metralleta Y esto, ¿no? Ay Estamos Bueno, donde encuentro un baúl Ahí le dejo Donde encuentro un baúl Ahí le dejo Bueno, vamos a ver Ah, nos toca ir al Piso 2 Nos toca ir ahorita mismo al piso 2 ¿Al piso 2? Sí, al piso 2 Al piso 2 nos toca ir Antes de todo Cogemos esto Muy bien Ahora sí, pues Después de esto también quiero grabar un momento épico, ¿no? ¡Ay, mierda! ¿Por qué también? Incluso ese control está mal Podría perder como 10 segundos aquí Y ahora sí Pedir como 10 segundos, chicos Bueno, no importa No estaba ya haciendo también el speedrun, ¿no? No estaba también aquí haciendo el speedrun Speedrun Dump, dump, lo que sea A ver Excelente, piso 2 Listo Piso 2 Listo Piso 2 Listo Listo el piso 2 Excelente Ahora sí, pues Ahora sí Muy bien Muy bien, muy bien Excelente Eso, eso Igual Nos sirve bastante Pero igual Como les dije Tenemos que ahorrar Bastantes, bastantes balas Y Cuando le entregamos El demostrato al A nuestro Queridísimo héroe Eso sí Chicos Tenemos que Cuidar bastantes ¿No? ¡Ay, mierda! Ahora sí Cogemos las dos plantitas No sé por qué también llevé una planta No me había acordado de esto, ¿saben? Ya Aquí la clave Ya Sin perder más el tiempo Aquí es 11.26 Ya A ver Encender el monitor de seguridad Bueno, pero igual Tenemos que ver, ¿no? Ya Por favor Ahí está 11.26 Ya Muy bien Pero ojalá no se vaya con dos veces a sí mismo el botón Por favor Que no te vayas dos veces Activado el sistema De cierre la puerta Bla, bla, bla Listo Desactivado o activado Ay Qué bestia Por favor Por favor A ver Ahora sí Tenemos que irnos Directamente Al lugar Para recoger esto, ¿no? A ver Aquí no A ver Ya vamos a irnos una vez A guardar más, ¿ya? A guardarnos Vamos A guardar Guardar Ahora sí A ver Ya vamos a guardar la metralleta Tenemos que solamente tener el lanzagranada Y Y guardar esta planta Que básicamente ya no O sea, no utilizaríamos Solamente, claro Para mezclar con un azul A ver Entonces Ahí A ver Como no se va A ver Esto Se va para acá abajo ¿Sí? Esto Se va para acá abajo Listo Ahora sí Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Que para tener más espacio Para poder economizar Si quieren los espacios Porque como les dije Tenemos que tener Bastantes Bastantes balas De O sea, munición Así De De pistola Muchas balas También de Esto también De lanzagranadas Y todo eso Mucho Mucho, mucho, mucho Mucho eso A ver Joder A ver ¿A dónde nos vamos? Ah, sí Al piso Nos vamos al piso Uno Al piso Uno Nos toca Ir Una vez Abrir la puerta Listo Ya está A ver Piso Uno Nos toca Ahí está Cierto Sí Así pues A ver Aquí tengo que Escajer eso Después Nos vamos Ahí Sí Al piso Muy bien Joder Parece que está Trotando Pero en realidad Está caminando Jajaja Eso yo siempre 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 he pensado Esa cosa Que Me viene esa duda A mí Esper Nada más Palmajito Palmajito A ver 1126 Será la clave No es cierto Ya 1126 Más clave Ahora sí Ey Pero acercá Por favor Acercate Tan Continuación Biológica Detectada Nivel 3 Las persianas Emergencias Se cerrarán El personal Debe ser evacuado Inmediatamente Salgan de ahí Salgan de ahí Digo Sale de ahí Carajo Mierda Vamos Carajo Vamos Carajo A ver Vamos ahora Hacia el piso 1 ¿Verdad? En realidad Nos toca salir De aquí Pero volando 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 Ya Ahora sí Vamos al piso 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 1 Sí Al piso 1 ¿Pero de qué hablo? No, sí Al piso 1 Si nos toca ir Para dejar el cuadro ahí En ese mismo lugar Que Que Coquimos el escudo No Me pucha ¡Qué bestia! Esto sí fue suerte Muchísima suerte Me tocó aquí A ver Por eso es que aquí ya no hay Tantas amenazas Porque eliminé algunas A ver Ay caramba Cierto Todavía nos falta coger esto Verán Lo que yo normalmente Sé hacer aquí Es coger Como decir Todo de una sola De una sola Chicos Así De una sola Todo de una sola Verán Verán lo que les voy a decir aquí A ver Quizás en este En este capítulo Puede ser que Sostenga esta 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 estrategia ¿Ya? Para hacer todo de una Coger las dos Las dos hormigas Y una vez Coger el ¿Cómo se llama esto? El El disco El disco También el Rodillo de notas Para el piano Sí Yo sé hacer eso O sea Para que Me pueda agilizar Un poquito más Cuando tengamos la ganzúa Chicos Ahí sí Tenemos que regresarnos Por todo este complejo Claro Si es que Queremos Si es que en los comentarios Eso me dicen Si hazlo Pues lo voy a hacer Si no hay comentarios Pues de todos modos Lo voy a hacer De todos modos Lo voy a hacer ¿Saben? Me atrasé Me atrasé Ahora sí Ahora sí No estoy tan atrasado Muy bien Monto que viene Bueno Ya que cogí esto La llave de Gold O sea La llave de oro Vamos de una vez Regresándonos Para esto A ver Ah no Vamos a ir Ah no 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 Sí Tiene mucha razón A ver Entonces Solamente coger Nos vamos a ir Hasta la mansión Y aquí se acabó Nuestro tiempo ¿Ya? Bueno ya que tenemos esto Nos vamos Aparte de acá Ay caramba Ah caramba Está chillando Longo chillón este A ver No nos falta nada Por hacer ¿Verdad? Ya cogimos La llave de oro Y normalmente Aquí saben Estar los moridos Y normalmente Saben decir Los mañosotes Acá Ve No puede ser Los mañosotes Los mañosotes A ver Ahora sí Tenemos que también Regresar por la Por estas cosas Ah Muy bien Joder 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 Chicos A ver En vez de coger aquí Las llaves de oro Que es Más claro La posición De los cuadros Pues la crono Para eso Del El cronograma De los cuadros No lo voy a hacer Todavía Está bien Porque aquí Nos falta Entrar A acá No lo voy a hacer Mierda Ya ¡Cerencia! ¡Perdete! Joder, ¿en serio? Ya, ahora sí Vámonos de una vez De una vez De una vez así, ya Y aquí no tenemos que decir, chicos ¿El por qué? Porque aquí, bueno, vamos a dejarnos así, a ver Para dejar así Vamos a hacer Primerito A ver, después te quedas Te quedas Y te vas conmigo Ok, yo tenía otro No, no he tenido otro Ya, bueno, a ver Memoricen y tenemos el N3 Ahora sí, vamos con La máquina de escribir Y nos vemos en el siguiente capítulo Chicos, a ver, déjenme ver Que le grabo esta cosa En este capítulo Este capítulo sí, chicos Porque en el otro Me demoré bastantísimo Bueno Chicos Ya que tenemos el de grabar Nos vemos en el siguiente capítulo Chicos Así que bueno Conmigo es Como siempre les he dicho Perdón Suscríbanse Denle like a este video Y ya saben Que tienen que Seguirme en mi otro canal En la descripción de este video Y en los comentarios También les dejaré Mi otro canal, chicos Así que bueno Conmigo es Hasta otro día, chicos Chau, chau ¡Gracias!